Tepelin es una empresa donde la integración vertical es fundamental. El I más D es de Tepelin, la fabricación es de Tepelin y el testeo es también de Tepelin. El valor no solamente de la tecnología, que es muy importante, también de la gente, del valor que ellos dan al canal y que nos hace a todos ser mucho más profesionales. Para nosotros es muy importante contar con el apoyo de un fabricante que escucha. Tener un fabricante que no solo te plante encima de la mesa un catálogo, sino que adapte ese catálogo a las necesidades de tu mercado, es una ayuda incalculable con lo competitivo que es el mercado del TI en España ahora mismo. Es una de las cosas que Tepelin se nota que ha trabajado para ponerse al mismo nivel que otros competidores, pero es una gama que está bien pensada, que parece muy equilibrada y realmente muy potente. Desde la Andatela apostamos decididamente por su gama profesional. Creemos que tienen un producto muy robusto, a un precio extremadamente competitivo para la enorme calidad que tiene. Muchas gracias porque hemos llegado a donde estamos gracias a un montón de partners que tenemos. Que Tepelin es un fabricante que ha apostado clarísimamente por este mercado y que podemos desarrollar todavía muchísimo más gracias al nuevo programa de partners que estamos sacando. ¡Suscríbete al canal!